¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Me quedan 17 papeletas, oiga! ¡Cállate la boca! 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 ¡Vákállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Vamos! Pero vamos ver. Es verdad, es verdad, ya está. ¿Quién va a tirar? Querías haber tirado. ¿Quién va a tirar? 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 Tirando aquí un segundo se te puede quedar ahí bien para los tres de la vuelta, ¿no? No, 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 no. Si hay una bola que rebasa y vuelve... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ya habrá que ver el nombre. Ya habrá que ver el nombre. Ya habrá que ver el nombre. Gracias. 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 ¡Tarjuela de Derribados, once! ¡Tarjuela de Derrigada! ¡Los de la,. ¡A ká ζamar! ¡Venga! ¡Venga, tía. ¡Venga, tía! ¡Pero no, que piden! ¡Tira uno a tô, Pedro! ¡A quién le tocó! ¡A mí! ¡Ama! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡ PAUL! ¡Ja, firru semana! ¿Y que quiero venir,� bite a Pedro? ¡A mí! ¡Evo! Cuidado con la bola. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo ayúdame al tiempo. ¡Vamos, nene! Este nene se estira. Se estira y como... ¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Wow! Cuartos. Cuartos. Tiene 7 puntos. En el centro ha sido buscados para fuera con 37 puntos elevados y 8 puntos elevados. Y su campo debe de estar... ¡Vamos, nene! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bueno, pues! Que estamos impactando. Ya ahí está. ¡Buenos, mon! 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 ¡Venga, a ver! Los señores de Tocuela, por favor, van a encocar el trofe. ¡Van, eh! ¡Van, eh! ¡Que se compone! ¡Que se compone! ¡Se levanta! No rogaría que salieran a la pista, por favor. Se levanten a la pista. ¡Nena, nena! Haced la foto, ¿eh? Ahora, esperad. Esperad un poco, cuando nos pongamos yo los cuatro arriba... ¡Mira, Mateo! ¡Segundo clasificado y subcampeón! En el día de hoy, el equipo de Valdemoro Serra, que ha derribado 42 golos... ¡Bravo, campeones! ...Pedro García y los terminales. ¡Vamos, Ángel! ¡Gracias! Mi primer clasificado y campeón en el día de hoy, el equipo de Cuenca. Que ha derribado 49 golos y obtiene 10 puntos para la clasificación final. Un aplauso para el equipo de Cuenca. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Va, ha faltado un poco! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ahora! 29 de julio, Darzuela. ¡Y te muertes fuerte! ¡Y te muertes fuerte! ¡Bien, Pedro! ¡Has visto! ¡Bien, Pedro! ¡Has visto!